FRACASA LA GRAN APUESTA ECONÓMICA DEL PETRISMO Petro se educó a muchos votantes con la ilusión de reemplazar el petróleo por turismo. Mientras Ecopetrol, lauflaja en la bolsa, ¿está volando el turismo? Tampoco al menos según el último informe del dato. Se trata de encuesta mensual de alojamiento EMA DEL DANI, que busca medir la situación de hoteles, hostales y otros establecimientos dedicados al alojamiento. Un termómetro clave para ver cómo va el turismo en Colombia. Los últimos resultados son muy pobres. Los ingresos del sector durante el último año se han deteriorado. Decrecen en lugar de crecer. Menos 2,1% en el agregado nacional. Pero en algunas zonas del país, la caída en los servicios de alojamiento es muy preocupante. En el eje cafetero, una de las regiones turísticas más importantes se escloda. Menos 6,8%. En la Amazonía, muy fuerte en turismo ecológico, la caída es casi del 15%. Esta caída en los ingresos reales del sector de alojamiento genera, aunque caiga respecto a agosto de 2023, el personal ocupado del sector. En el eje cafetero, por ejemplo, hay una caída del 4,1% en número de personas empleadas. A nivel nacional, la caída es de más del 1%. Y cuando se mira el agregado de enero-agosto versus el año anterior, la caída de los ingresos reales es todavía peor. Menos 5,5% han caído en los ingresos del sector de alojamiento. Sintomático es lo que está ocurriendo con el turismo en general. Ni el petróleo, ni turismo, al menos por ahora. Si bien habría que identificar cuáles son las variables que explican esta caída en los ingresos del sector de alojamiento, que puedan estar motivadas no solo por la floja dinámica de la economía, sino por el crecimiento de la informalidad. Es claro que resultan coherentes en línea con el comportamiento de otros sectores de la economía, como el comercio y la industria, que tampoco levantan claves.